Buenas jugones y bienvenidos a un nuevo vídeo de presentación de novedades y en esta ocasión voy a enseñaros unas novedades que no han llegado de Pit Bro Game, de Last Level y el juego que se financió por Kickstarter, que ya lo visteis aquí en el canal, este Pletrix con su también edición de la caja llena de Rainbow Pletrix que se financió por la plataforma de crowdfunding de Kickstarter, así que bueno, en este vídeo vamos a abrir los diferentes juegos, vamos a ver los componentes y un poco las impresiones, las primeras impresiones abriendo lo que nos estamos contando. Ya sabéis que los juegos, aunque no lo estéis viendo con los plastiquitos, los quitamos antes de grabar, pues para no perder mucho tiempo en desprecindar el vídeo, pero el juego, pero no están abiertos, o sea, yo lo voy a abrir aquí por primera vez con vosotros, así que mi primera impresión, mi primera impresión del juego va a ser aquí en directo, si estáis en Twitch ahora mismo lo estáis viendo en directo y si lo estáis viendo en YouTube, pues también es un falso directo, o sea que es en ese momento. Así que bueno, vamos a empezar como siempre, de menor a mayor, y en esta ocasión, pues vamos a empezar con este Robo en el Museo. Robo en el Museo es un juego de 3 a 8 jugadores, con partidos de la fin aproximadamente unos 20 a 30 minutos y a partir de 8 años. Lo he editado en castellano, Pinbro Games y Last Level, que aquí le mandamos un saludo. Sus autores son Pablo Jiménez y Miguel Bustillo, y está ilustrado por Pai Woken y María José Garro. Bueno, tenemos un juego que dice por aquí, un chimatazo hace que los guardias de las obras de arte más excepcionales del mundo comiencen en la caza del ladrón de cuadros más audazos. Lo que no se esperaba es que el chorizo es uno de ellos. ¡Ojo! ¡Ojo! Un juego de roles ocultos donde encontrar al culpable y pasar desapercibido se hace cada vez más difícil. El ladrón inventará patrañas, desviará la atención e incluso te hará parecer culpable para salirse con la suya. Bueno, pues ya estáis viendo un juego de roles ocultos donde hay que echarse las culpas, inventarse las cosas y a ver quién ha sido el que ha robado la obra de arte. Mira, tenemos aquí... Hoy no llevo la camiseta, pero yo tengo esta camiseta del grito. Mira. Y se está llevando el grito. Si lo llevo a saber, me pongo la camiseta. Pero bueno, ya sabéis que estos vídeos, como he dicho, simplemente es abrir y ver un poco las primeras impresiones, o sea que no lo sabía. Bueno, vamos a abrirlo, a ver lo que no encontraron en este juego de roles ocultos. Y tenemos por aquí unas pequeñas instrucciones, componentes, objetivos del juego, desarrollo de una ronda, de una ronda y final de ronda y partida. Y se acabó. ¿Vale? ¿Qué más tenemos por aquí? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Hemos dicho que esto es hasta ocho jugadores. Entonces, entiendo que cada una de estas tarjetitas será para cada uno de los jugadores, de cero a diecinueve, vigilantes, ladrón, en fin. Y luego por aquí tenemos también una serie de marcadores. Está aquí el rojo. Ah, pone veinte o normal. Si le dan la vuelta, pues entiendo que estoy avanzando. Y cuando llegue aquí, te pone la del veinte. Nos encontramos una bolsita, que entiendo que será para guardar esta fichita, y las cartitas. No tiene aire fácil. Vamos a intentar abrirlo de la mejor manera posible. Y lo más rápido posible también, si puede ser. Aquí estamos. Ojo, lleva doble, lleva doble protección. O sea que si llueve, esto, le vamos a quitar la primera capa, y ahora vamos por la segunda. Va bien protegido, ¿eh? Va bien protegido. Aquí lo tenemos. Venga, que ya está casi. Ya está casi, ya está casi. Vale. Lo he puesto por aquí fuera, de plano. Y nos encontramos aquí las diferentes cartas. Aquí tenemos como un cofre cerrado. A lo mejor estas son las obras de arte, ¿no? Los Reyes Magos. Fresas, corazones, payasos, un perro, Facebook. ¡Oh! Un campo del mundial. El dichoso virus de las narices. Pinza. No sé. Ah, esto van a ser las obras de arte. Ahí tenemos la Mona Lisa. A ver si está aquí el grito. Los Moai. Mira, la Torre Eiffel. Qué bonito. Qué bonito. Mira, este cuadro también es súper famoso, el del tiempo. ¡Oh! El azul. Una pala. Necesito ver el grito. Necesito ver el grito. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ojo, que no está el grito. ¡Ojo, que no está el grito! A ver si es que está por detrás. Sí, sí, por detrás hay más. Todavía tenemos la cortina. ¡Oh! El mando de la... De la Play. ¡Qué calidad! Por favor, el grito. ¿Dónde? Mira, el WhatsApp. No está el grito. Tiene que estar. Si sale en la contraportada. ¿Creéis que estará? ¿O que no estará? Tiene que estar. Me estoy poniendo nervioso. ¡Un dinosaurio! Pues, o no está, o yo no lo he visto. No pasa nada. Está aquí, en la caja de en por detrás. ¿Vale? Bueno, un juego de robes ocultos, como estáis viendo, con sus números, con sus imágenes. Y nada, de atrás a 8 jugadores. O lo veremos, o lo probaremos, y os explicaremos cómo se juega, y os daremos nuestra opinión sobre este robo en el museo. Juego de robes ocultos. Ahora, para la Navidad, este juego siempre viene muy bien. ¡Qué engañoso! No puede ser, ¿eh? No puede ser que no venga el grito. O sea, yo de verdad, lo tenemos ahí, y que no vengan las cartas, yo creo, o sea, que lo tenemos mirado todas. Pero bueno, habrá que investigar. Habrá que investigar. Hay que ver, ¿eh? Bueno, vamos con otra de las novedades de Pimbro Game Last Level. Tenemos este Monster Mode. Y esto es un juego de 2 a 8 jugadores, con partidas de la cena aproximadamente... Claro, si es que eso lo es. Claro. Es el que han robado. Es el que han robado, claro. Es verdad. Sale ahí, en la de un zuno, llevándose el grito. Es el que roban. ¡No! ¡Qué barbaridad! No es más que está aquí, Nixuga, para abrirnos la mente. De 2 a 8 jugadores, compartidas de la cena aproximadamente unos 15 minutos, y a partir de 6 años, tenemos un juego más para el final infantilillo. Como hemos dicho, de Pimbro y de Last Level, y su autor es Javier Martínez y Lorena Gestido, y está ilustrado por Paywork Walking. Paywalking, está ilustrado. Dice, ya están aquí, y tienen mucha hambre. Estos monstruos gamberros comen de todo, y entre los dientes se atoran objetos muy valiosos. Demuestra ser el más veloz, siguiendo las indicaciones de tu equipo. Pero, con los ojos tapados. Un juego de velocidad y coordinación donde la risa y la locura están aseguradas. 4 antifaces, 24 tokens de elementos, 4 tablillas de boca y 20 cartas de guía. Muy buenas tardes, Rosa. Bienvenida a este directito. Hoy un poquito más temprano. Un poquito más temprano. Y a ver lo que nos encontramos. A ver si soy capaz de abrir este Monster Mood. Que ya por lo que nos está diciendo, vamos a encontrar un antiface para tapar otro ojo. Ojo, ojo, ojo. La careta. Bueno, este juego para los críos va a ser una maravilla. Introducción, juego por equipos, 4, 6 u 8 jugadores. Y luego tenemos por aquí ronda de juego. Y variantes pequeños monstruos. ¿Vale? Vale. Bueno, encontramos por aquí más cositas. Mira. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cuál os gusta más? ¿Cuál os gusta más? Y tiene aquí para poner su huequecillo, para ponerle la cintilla. Mira. Aquí viene para ponerle la cintilla. Y la parte de ahí con este antifaz de fiesta. Para que no vean nada. ¿Vale? Una vez que no quiero estropearlo. Voy a sacarlo porque la voy a liar. No lo muevo yo. Sí, sí, miren. Vamos a ponerlo por aquí, ¿sí? Y aquí. Ah, son cuatro. Lo que viene aquí. Y aquí viene la boca. La boca. Más boca. ¿Por qué? Porque aquí vamos a tener que meterle la boca algo. Seguramente. Y aquí tenemos un poquito de troqueo. Con los diferentes objetos. Que se le van a quedar en las muelas. A estos... A estos monstruos. Y tenemos por aquí la comita. Para ponerte el antifaz. Y queda súper... Súper guay. Esto lo metes por aquí. Y te lo pones. ¿Vale? Y tenemos por aquí esta cartita. Bueno, de nuevo nos encontramos esto que no tiene aire fácil. Y tenemos que abrirlo nosotros de la manera más rápida posible. Bueno, ¿qué cara os ha gustado más, Rosa? ¿Qué cara te ha gustado más? Yo me quedo... Con la amarilla, ¿eh? La que no me ha gustado, la amarilla. Las cosas como son. Vale. Aquí tenemos... Vuelve a estar doblemente pretintado. Tiene una primera capa y luego una segunda capa de protección. No vaya a ser que las cartas, al ser monstruos, se escapen. Y aquí tenemos... En estas cartas se ven los objetos que están en la boca. El verde, el verde es el que más te ha gustado. Aquí tenemos las bocas con los diferentes objetos en el troquel que habéis visto. ¿Vale? O sea, como un jueguecito bastante sencillo a priori, parece ser. En el que tenemos que tener ojos vendados o tapados con las caritas. Esta es de... Aquí tenemos descarga tu máscara aquí. Y dice como... Ah, porque a lo mejor... Mira, ahí tenéis el código QR. Por si queréis descargaros la máscara. Os leéis con el móvil. Y podéis descargaros las máscaras. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a probarlo aquí en el mismo directo. Estas cosas... Pues siempre están guay. ¡Vamos a ver! Leemos el código QR, a ver dónde nos lleva. A Pimbro Games. Y pone aquí Antifaz descargando. Mientras que se descarga voy a ir guardando esto por aquí. Ahí aquí lo tenemos. Me entiendo que... Por si queréis hacer... No sé si son los mismos antifazes. Mira, sí. Aquí tenemos el azul. Y el verde, sí. Son los cuatro. Entiendo por si se estropean. O lo que sea. Pues que podáis sacarlo de nuevo, ¿no? ¿Vale? Pues... Esas serían las novedades de Pimbro. Y de Last Level. Y ahora vamos a abrir... Este... Bueno, este Splatrix, que como sabéis, es un juego que salió en Kickstarter. Lo tenemos ya reseñar el canal. O sea que este ya sí que podéis verlo cómo funciona. También vimos nuestra opinión. Así que puede echar un ojo. Y bueno, ya está el producto terminado. Tenemos este Splatrix de Roland Red, que por cierto, este se va a sortear en el canal en el mes de noviembre, entre todos los suscriptores. Y luego tenemos aquí otro Splatrix. Y luego tenemos aquí otro Splatrix, RON Rainbow. Digamos que es una caja de expansión que sacaron en la campaña de Kickstarter. Así que vamos a ver, vamos a abrirlo y vamos a ver los componentes, cómo están acabados. Así que si visteis el vídeo del prototipo del Splatrix, donde os contamos cómo funciona ahora y toda esta historia, pues si lo visteis, ahora podéis hacer un pequeño... Bueno, ver ese y el de ahora para ver las diferencias entre el proto y lo que nos vamos a encontrar en este juego de Splatrix Rol and Ride. Es un juego de 1 a 6 jugadores. Tiene su juego solitario a partir de 10 años y compartido recién aproximadamente unos 30 minutos. Su autor es Javi Hanza. Le mandamos aquí un saludito a Javi Hanza. Y pone aquí Truquilis, que ya no sé si será la editorial. ¿Y qué pone por aquí? Bueno, lo pone en inglés. In this world right, you are always part of the game. Either as an active player or as a passive one. Perdóname inglés, es así de bueno. Así que bueno, como no lo pone en español lo que es la caja por detrás, voy a abrirlo y a ver lo que nos encontramos por aquí. Vale. Abrimos la cajita y nos encontramos. Una bolsita. Aquí. Un montón de lápices. Truquilis Games. Pletrix. Rol and Ride. Boar Games. Los dados de colores. ¡Qué huevo! Oh, qué maravilla. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Unos dados translúcidos. ¿Qué huevos se han quedado ahí? ¡Mire qué huevos! Los daditos translúcidos. ¿Vale? Y luego tenemos por ahí las instrucciones. Vamos a ver. Ponen por detrás que están tanto en español como en inglés. Vamos a sacar todo. Tenemos Ronald Wright, Ronald Wright, el último viaje. Aquí lo tenemos en español. En el último viaje espacial, una famosa videoconsola fue olvidada por un tripulante de las Soyuz. Esta fue encontrada por alienígenas que intentaron descifrar el cartucho que albergaba en su interior. Liberaron miles de piezas que navegan sin rumbo y peligrosamente por el espacio. Ahora piden ayuda a los humanos para capturar las piezas y limpiar así las autopistas espaciales. Con la intención de mantener la diplomacia en la galaxia, el gobierno internacional terrícola ha organizado un sistema de selección para encontrar los mejores recolectores de piezas. Denominado Platrix. ¿Te atreves a participar en él? ¿Vale? Pues aquí tenemos las instrucciones totalmente en castellano. Resumen del juego. Las casillas. Ya sabéis que esto era un juego de Ronald Wright con los dados. Y luego tiene aquí diferentes expansión de modo solitario, por si lo queréis jugar en solitario. Luego otra expansión Platrix Express y luego Platrix Express en solitario. Y el blog con un montón de hojitas para jugarlo. Y mira, ya me estoy acordando cuando lo jugamos francillo, que le vamos poniendo aquí las fichitas de Tetris que estaban aquí en los bajos. Bueno, pues esta versión de este juego, este juego base de Platrix, lo vamos a sortear este mes de noviembre, entre todos los que estéis suscritos aquí en el canal de Twitch. Y ahora vamos a enseñaros esta caja que tenemos por aquí, que es gigante de Platrix. También pone aquí Platrix Roland Wright Rainbow. Con esta caja podemos jugar ya hasta 8 jugadores, en este se puede jugar hasta 6. Pues con esta caja ya podemos jugar hasta 8 jugadores de 1 a 8, partida de oración aproximada de unos 30 a 90 minutos y a partir de 10 años también. Y volvemos a tener a Javi Hanza como autor y Lorena ha gestido como la ilustradora de este Platrix. Dice Platrix Rainbow, es una caja full of Platrix expansiones, que te vienen todas las expansiones del Platrix. Continuamos ayudando a recoger las piezas en nuevas misiones con nuevos obstáculos. Necesitas el Platrix para jugar, o sea, no solo con esto puedes jugar, sino que vas a necesitar el juego base para poder jugarlo. Y por aquí componentes, pues todo esto, lo que trae esta caja, así que vamos a dar la vuelta, pesa bastante, pesa bastante esta caja. Y vamos a ver los componentes que tiene este Platrix Rainbow. Un pedazo de, ojo, que teníamos una mochila blanca de Platrix, la tenemos arriba, y ahora es negra. ¡Qué guapa! Esta mochila, una mochila de tela, teníamos arriba, lo que pasa es que me la dejé arriba, os la podría enseñar ahora, pero bueno, creo que es en el vídeo donde enseñamos el producto, creo que ya os la he enseñado. Pero bueno, mochilita de tela super guay del Platrix para guardar, pues, que nos vamos por ahí a jugar, pues, ven, por lo echamos en esta bolsa. Vale, aquí nos entra el Platrix, perfectamente. Bueno, pues la mochila, muy chula, por cierto. ¿Qué más no encontramos? Instrucciones, entiendo que serán en español, estas son en inglés, y estas en español. Platrix Rainbow, colocación, puntuación, desarrollo del juego, dados y niveles de dificultad, otras variaciones, final de la partida y luego Platrix Pipeline. Mega Platrix, Platrix Mega Rainbow, Platrix Retro, Platrix Seventy, expansión en modo solitario. Tiene aquí diferentes, bueno, una panza de modo de juego, ¿eh? Final de la partida de roles. Dados especiales. Madre de mía, ¿eh? Tiene tira, ¿eh? Vale. Nos encontramos dados especiales, que serán estos. Vale, con diferentes simbolitos. Aquí, otro pedazo de blog, por un lado es así, y por detrás es diferente. Ya no sé si cada uno se da... Bueno, aquí pone Pipeline, y aquí pone Retro. Vale, bueno, por diferentes mapas, por un lado y por el otro. Bueno, bueno, una simbología que todavía no entendemos, porque este sí que es verdad que no lo habíamos visto. Vale, luego aquí Troquel, que será para montar algo. Vale. Ojo, que vienen todavía más... Bueno, dos pedazos de blog con más... Este es el Mega. Aquí tenemos la plantilla de Mega, y por detrás la plantilla de Mega Rainbow, que también es diferente. Y luego por aquí, Platix Rainbow, que tiene un montón, ¿eh? De modo. Y Seventy. Seventy. Y todo esto es lo que tiene esta caja, esta expansión de Platix, que todo esto, pues tú coges, te metes aquí el juego, y lo metes en la mochila, y ala, a jugar por donde se vaya, sin problema. Madre mía, sí, sí, madre mía, imagina, se te sabe. Vale, pues estos son los diferentes componentes que tienen estas novedades, este Platix, este Platix Rainbow, este Monster Mouth, y el robo en el museo de este juego de errores ocultos. Así que nada, jugones, dejadnos en los comentarios si lo estáis viendo luego en YouTube, que os parecen estas novedades, no sé, un poco vuestro feedback, como siempre, si os ha gustado el vídeo, me gusta, suscribiros, y seguidnos por las redes sociales. Nada, jugones, que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!